de estudiantes del nivel primario durante este acto habló Clara Romero quien resaltó la importancia que tiene haber recuperado el predio donde está el cementerio aborigen Estoy diciendo en mi lengua en la lengua del pueblo Com que mi nombre es Clara como están hermanos y que estoy feliz de corazón de estar con todos ustedes Hace ya un tiempo que estamos caminando juntos con Varadero Hace un tiempo que estamos logrando que la identidad de Varadero la identidad de ustedes que ustedes mismos lograron recuperando este cementerio indígena se afiance cada vez más Quiero decirles a todos que este cementerio que Varadero ha hecho historia este cementerio es el único recuperado en el país como cementerio indígena A nosotros nos duele ver que a todo lo largo y lo ancho del territorio se esté quitando territorio precisamente a los pueblos indígenas y aquí en Varadero se ha comprado un pedazo para recuperar y decir esta es la identidad verdadera identidad de los pueblos Hace un año que se inauguraron se inauguró la primera etapa de este cementerio y recordando el 19 de abril hace mucho tiempo en Pascuato en México se decidió que se iba a conmemorar el día del aborigen americano en esta fecha no fueron precisamente todos indígenas los que decidieron esto fueron también comunidades comunidades blancas nosotros agradecemos profundamente esas cosas y aprovechamos este día para hablar de nosotros de nuestra identidad pero hoy en Varadero hay que hablar de la identidad de Varadero del orgullo de Varadero que de repente no se toma la verdadera dimensión que tiene es el único cementerio indígena recuperado en el país chicos crezcan con esto crezcan con esto y siéntanse orgullosos de que alguna vez en su lugar se recuperó un pedazo de tierra cuando en todo el territorio se estaba quitando territorio de los indígenas nos decía anteriormente que hace un tiempo que estamos caminando juntos y estamos llevando la lucha de los pueblos indígenas por todo el territorio nacional e internacional cuando hablamos de lucha de los pueblos indígenas hablamos de luchas con costos altísimos costos que nos cuesta a nosotros los pueblos originarios tener hermanos judicializados presos perseguidos por defender por defender la lucha de los pueblos indígenas los derechos avasallados derechos que continuamente están siendo avasallados por eso digo a los chiquititos que van a crecer escuchando esto que Varadero se recuperó un cementerio indígena esa es la verdadera identidad y saben por qué tiene el doble valor haber recuperado un cementerio en Varadero porque en Varadero no hay comunidades al no haber comunidades indígenas las cosas se hacen muchísimo más difícil cuando no hay voluntad cuando hay voluntad los caminos no se allanan y cuando hay voluntad las cosas se hacen y se hacen fácil y se hace interculturalmente y se hacen hermanados nosotros estamos orgullosos de este cementerio a pesar de que no somos varadenses ya nos sentimos una parte nuestra está aquí quiero decirles del gran gran orgullo que deben sentir de ser varadenses y de que su comunidad haya recuperado un pedazo de tierra cuando en el país se quita territorio indígena crezcan con esto crezcan con este orgullo hablen de las cosas que se están haciendo por recuperar la identidad de los pueblos en este lugar donde no hay comunidad pero si hay voluntades voluntades de todas las maestras para explicar lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas lo que es la cultura de los pueblos indígenas porque esta no es la primera escuela nosotros trabajamos en muchas escuelas de Varadero Varadero recupera la identidad de manera honorable simplemente para para finalizar quiero decirles que el orgullo de ser somos nosotros y nuestra historia eso forma parte de nuestra identidad y esta es la verdadera identidad del pueblo de Varadero muchas gracias muchas gracias alcohólicos alcohólicos